Amor 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 Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor 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 ¿Qué puedo hacer? Lastimosamente ayer te vi con él Pero infeliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Me tocó perder Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Amor Déjame entrar Déjame entrar Amor Déjame entrar Amor A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Amor Por favor Por favor Ven a tu corazón Amor 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 Gracias por ver el video